¡Ay, qué alegría! Hoy va a venir a cenar mi nuevo amigo Pepe. ¡Ay, tengo que prepararle algo rico para cenar! A ver qué tengo para cocinar. Bueno, vamos a comer un poco de pizza de hace dos semanas, pero... ¡Está horrible! ¡Ay, ay! ¡Julia! ¡Eh! ¡Ay! ¡Julia! No, que Julia no, soy Rita. ¡Eso, eso, Rita! ¡Mira que encontré la biblioteca! ¡Hola, Pepe! ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! Yo me llamo José. Bueno, José, pero yo te digo Pepe. ¡Mira lo que encontré en la biblioteca! ¡Ay, qué encontraste en la biblioteca! ¡Vení, vení, Pepe! ¡Toma asiento, toma asiento! ¡Mira lo que pone aquí! ¡Hay dibujo! ¿Y qué es ese libro tan extraño que traes de la biblioteca? ¿De cómo te lo sacaste? De la zona oscura. ¿Cómo que de la zona oscura? ¡Pero Pepe! ¡Si no se pueden sacar libros de la zona oscura! Y bueno, nadie se dio cuenta. Bueno, ¿y qué dice el libro ese? A ver, me llena de intriga, aunque me da miedo. Es de la zona oculta. Si este libro has de leer, en una maldición vais a caer. ¡No, no, no! ¡Para! ¡Entonces no lo leas! ¿Por qué? ¿Para qué sigue? ¡Pasarán por toda una vida! ¡Pero Pepe dice que no lo leas! ¡Ay, bueno, está bien, leelo! Siendo bebés, adultos y luego ancianos. ¿Ah? Y si dentro de 24 horas no encuentran al tica dorado, morirán. ¿Qué? ¿Por qué vamos a morir? ¿Cómo que vamos a morir? ¡Soy muy joven para morir! ¡Ay, solamente tengo 130 años! ¡Me quedo una vida por delante! Estaba vieja, ¿eh, Julia? ¡Es que no soy Julia, soy Rita! ¡Ay, Dios mío! ¿Se anda un poco de hamburguesa? Pepe, ¿no te das cuenta lo que nos acaban de decir? Ya que tengo hambre. ¿A mí qué me importa tu hambre? Moriste de hambre, viejo tacaño. ¿Sabés lo que nos acaban de decir? Que caímos en una maldición y que vamos a pasar por toda una vida. Nos convertiremos en bebés, en adultos, en ancianos y moriremos. Pues yo solo tengo hambre. Pero, ay, Dios mío, este hombre no se da cuenta de la situación que estamos viviendo. ¿Cómo se nota que no te importa, eh? Claro, como vos estás ya viejo, no te importa nada. Bueno, escuchame una cosa. Pepe, toma, toma, te doy una pizza, te doy una pizza. Ahí está, listo, toma tu pizza. Bueno, y ahora te digo una cosa. ¿Será verdad esto del libro? Yo tengo miedo, ¿vos no tenés miedo? Ahora tengo sueño. ¿Sueño? Ah, bueno, está bien. Pero, pero te has dormido. ¡Ew! 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 ¡No sé! ¡Ay, no puede ser! Dime, Julia. ¡Que soy Rita! ¡Ay, Dios mío! No puede ser. Bueno, yo me voy a dormir a mi habitación. ¿Sabés qué? Quedate, te podés quedar a dormir en el sillón si querés. ¡Ay, no puede ser! Me da mucho miedo esto. ¿Será verdad? Espero que no. ¡Ay, pero me está agarrando sueño! ¿Cuánto tiempo me habré dormido? ¡Ay, tengo que levantarme y a decirle a José que se vaya a su casa porque ya es demasiado tarde! ¡Pepe! ¿Dónde está...? ¡Ay, quién dejó la nevera abierta! ¡Pepe! ¡Dos! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Pepe! ¿Sos vos? ¿Y tú quién eres? ¡Soy Rita! ¿Qué te pasó, José? ¡Ay, pero...! Te dejé cinco minutos solo y ya agarraste la tintura que tenía en mi botiquín y te teñiste el pelo. ¿Cómo que...? ¿Estás muy chiquitito? ¿Tengo pelo? ¿Estás muy chiquitito, José? ¿Tú también estás muy chiquitita? ¿Cómo que...? ¿Estoy muy chiquitita? ¡No puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Uy! ¡Uy, qué joven me veo! ¿Has visto qué pelazo tengo ahora? ¡Y mírame a mí, José! ¡Ay! ¡Estoy súper joven! Y yo también, pero... Pero... Esto... José, esto tiene que ver con la maldición. ¡Tiene que ver con la maldición! ¡Titamos malditos! ¿Y qué decía el libro? ¿Qué decía el libro? José, tenés que volver a leerme el libro. Tenemos que encontrar un ticadorado. ¿Un ticadorado? Para que se vaya la maldición. Sí, eso pone. Pero bueno, yo me puedo quedar así, ¿eh? Tengo pelo. Sí, pero... Y estoy malísimo. Pero, ¿no entendés lo que está pasando? En 24 horas, si no conseguimos el ticadorado, ¡vamos a morir! Y bueno, pero a lo mejor nos quedamos así, siendo verdad, con mucho pelo. Y toda una vida por delante. Eh... Pero no creo que pase eso. ¡Ay, Dios mío! Tengo que... Pato, 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 pato. ¿Qué? No es momento ahora de hacer eso. Tenemos que ir a buscar un ticadorado. Ven y seguidme. ¿Cómo que un ticadorado? ¿Y dónde vas a encontrar un ticadorado? No sé, no tengo ni idea, pero... ¿Tenés algún auto? No tengo medio de transporte. Soy muy chiquitita. Tengo una bicicleta. Y, pero... ¡Tar, tar, 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 tar. ¿En la bicicleta? No, no, no. Como que en la bicicleta no entramos dos, ¿sabes? Ay, no puede ser. Bueno, pero voy a estar caminando. ¿Dónde puede estar el boleto dorado? ¿Dónde puede haber un boleto dorado? Ay, ay, bueno, esperá, esperá. ¿Qué haces de subir mi moto? Llévame. Ay, no, no, no entro. No entro en tu moto. Ay, ahora sí, dale, vamos a buscar el ticadorado. ¡A la playa! No, no, a la playa no. ¡Miejo! Tenemos que ir a buscar el ticket dorado. Si no, vamos a morir. ¿No lo entendés? ¿Pero comemos en la playa antes? Ay, está bien. Comemos algo en la playa antes. ¿Y si encontramos el ticket en la playa? A ver, no creo que lo encontremos. Pero bueno, es un lugar que tenemos que buscar. ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos a buscar el ticket en la playa! Pepe, cuidado, cuidado. ¡Que nos vamos a entregar! Unos minutos más tarde. ¡Ay! No puede ser que mal manejas Pepe. Pepe. ¿Dónde está? ¡Pepe! ¡Mírame, Pepe! ¡Ay! Una vuelta que das calvo. ¡Ay, qué poco te duró, querido! Pero mírame, ya estoy como mis años de juventud. ¿Pero sabes lo que significa eso? Parece igual de vieja. ¿Qué? Disculpa, me parecí más joven. ¿Pero sabes lo que significa eso? Que en cualquier momento vamos a envejecer y si no encontramos ese ticket dorado, vamos a morir. ¿Tienes pizza? No, nada de pizza ni qué pizza. ¿Hamburguesa? No, tampoco, querido. Vámonos, tenemos que buscar ese ticket dorado. Si no, si te lo ha bajado, puede estar por aquí. No, no, no. Te juro que por ahí no debe estar. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo vamos a hacer? ¡Ay, espera, espera! ¡Pero vení, Pepe! Esto es un asunto debido a muerte. Espera, Julia. ¡Ay, que te dije que soy Rita! ¡Ay, Dios mío! A ver, que estarás más joven, pero la cosa esa, la mente la tenés igual que siempre. Bueno, ¿qué te iba a decir, Pepe? Esto es un asunto debido a muerte. Uy, es verdad, ahora sí es debido a muerte. A ver, vamos a buscar... ¿En estos casilleros habrá algo dorado? ¿El ticket dorado? ¿Habrá comida? Mira, Pepe, tenemos que buscar un ticket dorado. ¡Sube, sube, sube! No puede ser. A ver, Pepe, que a vos no te interese salir vivo después de esto. No significa que Rita no le interese, querido. Así que yo me voy a buscar. ¿Quieres pizza? ¡No quiero tu sucia pizza! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde habrá un ticket dorado? Eh, Pepe, quédate acá diez minutitos. A ver, yo ahora vuelvo. Te pido que te haga tu motocicleta. ¡Eh! Este viejo en vez de ayudarme me complica más las cosas. ¿Dónde estará ese ticket dorado? ¿O estará en la heladería? ¡No, Rita! No pienses en comida. Ya sé, debe estar en la fuente o en lo más profundo de la piscina pública. A ver, ¿por acá no está? No, 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 por acá no está. A ver, tiene que estar en la piscina. Es que, ¿dónde puede estar el mapa de Brookhaven? Es enorme. No sé si lo voy a encontrar. ¡Uh! ¿Cuándo está? ¡Uh! Ahí no está. ¡Uy! ¿Dónde lo puedo buscar? Creo que estoy perdida. Pepe. Hola. Pepe. Por favor, te lo pido. ¿Me podés ayudar a buscar el ticket dorado? Bueno, vale. Gracias. Gracias. Gracias porque, ¿sabes qué? Si no, ¡caput! Eh... ¿Sabes lo que significa eso? Capán el libro pone alguna pista más. A ver, dice algo más. Tendrás que buscarlo en lo más profundo de tu corazón. ¡No estamos para bromas, Pepe! No, ninguna broma lo pone ahí. Lo más profundo de mi corazón no va a estar. Así que a ver en la basura, estar en el tacho de basura. No, no está. ¡Ay, me voy a volver loca! ¡Me voy a volver loca! ¿Dónde hay cosas doradas? ¿Cosas doradas? No tengo idea de dónde hay cosas doradas. ¿Dónde hay oro? Eh... ¿En el banco? ¡Claro! ¡Ay! Tal vez el ticket dorado está en el banco. Podría ser esta nuestra salvación. Dale, Pepe. No, Pepe. Está para el otro lado del banco. ¡Abrook's dinner! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Me voy yo sola al banco. ¡Dejá! ¡Dejá! Me voy yo sola. A ver, tiene que estar por acá. ¡Juro que tiene que estar por acá! ¡Pepe! ¿Dónde estás, Pepe? ¿Estás por acá? ¡Ay, no! ¡Estoy de arriba! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué no puede ser? Estoy vieja. Ya no puedo... ¡Ay! No puede ser. ¿Estoy vieja? ¡Estoy vieja! ¡Estoy vieja! ¡Siempre estuviste! ¡Pepe! ¡Estoy vieja de nuevo! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es una catástrofe! ¿Sabes qué significa eso? Que en cualquier momento se van a cumplir las 24 horas y caput. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Eh... ¿No? Tengo el ticket dorado. ¿Cómo que...? ¿Cómo que tienes...? ¿De dónde sacaste ese ticket? Lo tenía en la mochila. ¿Cómo que lo tenías en la mochila? Sí. ¿Y ahora vamos a sobrevivir? O sea, voy a seguir siendo vieja. Solo uno. Pero... ¿Cómo que solo uno? ¿Cómo que solo uno? Es verdad. Solo vos tenés el ticket dorado. ¡No puede ser! Pero... ¡Mirá! ¡Me voy a morir! Pero mira qué dorado es. Es verdad. A ver... A ver... ¡Ah! ¿Me lo vas a dejar ver? ¡Ay! ¡Gracias! Es verdad. Es muy dorado. ¡Ay! ¡Qué lindo que es! ¡Mirá! ¡Pepe! ¿Pepe? ¡Pe! ¡Pe! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Pepe se fue al otro mundo! Bueno... Pero aunque sea... ¡Ahora soy un fantasma! ¡Ay! ¡No puede ser! Bueno... Pepe hizo su buena acción del día. Dejó que Rita siguiera viva. ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡ scout!